Jamaica seca de azúcar, de agua o fresas, pero que no queden muy bolidas. La vamos a integrar con esta misma agua fresca. Voy a preparar una deliciosa margarita. Un chorrito de tequila. Amigos, les saluda el Chef Ramiro y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una deliciosa agua fresca con fresa y jamaica. Los ingredientes para esta receta son 25 gramos de jamaica seca, media taza de azúcar, un litro de agua y de 6 a 8 fresas. El día de ayer yo dejé remojando mi jamaica ya limpia en agua y ya tengo aquí listo el jugo de la jamaica. Voy a empezar por quitarles el cabito y ponerlas en la licuadora a las fresas. Las fresas también ya están limpias. Vamos a cortar, vamos acá. A mí me gusta mucho esta agua fresca porque es una combinación de flores con frutas, colorido y el sabor también así pues muy fuerte, muy delicioso. Tenga mucho cuidado con la cantidad de jamaica que usa porque tiende a ser muy roja y también tiende a ser un poquito ácida. Vamos a guardar una de las fresas para adornar nuestra agua fresca. Bueno, ahora voy a endulzar el agua con la media taza de azúcar para que se vaya disolviendo el azúcar aquí. Ya tenemos la fresa en la licuadora. Entonces ahora voy a agarrar el jugo de la jamaica. Lo voy a usar con las fresas para molerlo. Ahí está, listo. Bueno, vamos a molerlas. Mientras las muelo, vamos a ponerlas. Tape muy bien su licuadora porque si no, lo que vamos a hacer ahora es molerlas pero que no queden muy bolidas, que queden un poquito trituradas. Así nada más. Ya tengo mis fresas molidas. Acá voy a agregarle un poquito de hielo acá al agua que ya está endulzada. Vamos a ver si ya se disolvió. Le falta muy poquito, muy poquito. Le vamos a poner unos cuatro hielos para que se vaya enfriando. Ahí tiene uno. Dos. La vamos a seguir batiendo. Ahora vamos a poner un poquito de agua acá para mezclarla muy bien con la fresa. Aquí tenemos la fresa triturada. La vamos a integrar de esta manera con el agua que ya tenemos fresca. Lista. A ver, ya lo demás es esponita. Y ya tenemos aquí una deliciosa agua de jamaica con fresa. Ahora vamos a adornar mi vaso. Le vamos a poner aquí una fresita. Vamos a ponerle, ¿sabes qué? Un poquito más de hielo para que quede más fría. Ahí tiene más. Y aquí tengo una barrita que parece paleta. Miren. Ahí está. Le voy a dar una batida más. Qué rica. Y huele sabrosísimo. A ver. Vamos a disfrutar de esta deliciosa agua de fresa. Miren nomás el color. Flores con frutas. Ahora sí voy a brindar. Bueno, este es para los niños, para toda la familia. Pero ¿saben qué? Se me ocurrió una idea. Con esta misma agua fresca voy a preparar una deliciosa margarita. Para los adultos. Miren. Acá tenemos una copa de, para las margaritas. La voy a escarchar con un poquito de limón. Y luego, le vamos a poner, bueno no, ahí se queda esta. Le voy a poner el chilito. Para que tenga más sabor. Aquí quedó. Ahora, voy a poner unos hielitos aquí. Vamos a agarrar unos cuantos hielitos. Con unos cuatro o cinco hielos. Listo. Ahora, yo me traje mi tequila favorito. No les digo el nombre porque si no van a decir, ay, qué tequila. Bueno, un chorrito de tequila. Un poquito más. Le vamos a agregar un poquito de agua fresa. Digo, agua fresca de fresa. No me la he tomado y ya me está haciendo efecto. Ahí está. Listo. Ahora le vamos a dar el... Qué rico huele. Ahí está. Listo. Ahora, vamos a servirla. Y vamos a brindar por este maravilloso día. Salud. Amigos, muchísimas gracias por ver nuestros videos, por su tiempo. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.